Déjeme le platico algo muy importante, esta noticia y le va a la Fiscalía General del Estado avanza en la recuperación de la credibilidad, por supuesto actividades del maestro Adrián López Olís que estuvo con Yarabía Vila en la Universidad Michoacana, esto es maravilloso y sin lugar a dudas tendrá gran importancia en Michoacán. La Fiscalía General del Estado de Michoacán avanza en la recuperación de la credibilidad y que la gente tenga confianza en la denuncia tal como lo demuestra en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que se presentó recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En el marco de las jornadas por la seguridad pública y la Procuración de Justicia organizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el fiscal de Michoacán, Adrián López Olís, resaltó los resultados adelantados, por supuesto que se dieron a conocer, relacionados con la función sustantiva de la Fiscalía General a su cargo. En lo que se destaca, en lo que va o iba del año 2023 respecto al 2022, la cifra negra en la entidad se redujo al ubicarse en un 89% a la más baja durante los últimos 10 años para Michoacán y la más baja en el periodo como Fiscalía Estatal, hablando por supuesto de la de Michoacán. Con ese dato, agregó el fiscal Adrián López Olís, Michoacán se encuentra por debajo del promedio nacional y se ubica como el cuarto estado con menor cifra negra. De acuerdo a ese instrumento estadístico, en el año 2023, en Michoacán, la perseverancia delictuosa se daba aquí en el estado para que usted lo sepa de 14.993 personas por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es la segunda más baja en los últimos 10 años para la entidad y la segunda más baja en el periodo como Fiscalía. Ya sabe usted que eso comenzó, comenzó en el año 2019. En este indicador, Michoacán se ubica por debajo de la media nacional y es el tercer estado con mayor percepción de inseguridad. Es algo bueno y hay que destacarlo. Con base a los datos recabados de marzo-abril del año 2024, que es este, la confianza en los agentes del Ministerio Público alcanzó un nivel más alto en los últimos 11 años, al situarse en un 61.2%, mientras que en el año 2014 era de tan solo 39.2%, indicador que se citó por arriba de la media nacional. También en este periodo, la Policía de Investigación alcanzó el mayor nivel de confianza durante la última década al situarse con un 57.6%, mientras que en el año 2014 apenas era de un 39.4%, lo que representa un 18% más respecto aquel año. Ante la rectora de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, Yaradi Ávila González, el maestro Adrián López Solís, ponderó que esos resultados no corresponden a una persona, sino a todo un equipo de hombres y mujeres comprometidos con el servicio y su responsabilidad. De ahí que llamó al estudiantado a seguir preparándose con convicción para contar con las habilidades que les permita tener un mejor desempeño en el ejercicio de su profesión, independientemente del área donde se dedican a aplicar su conocimiento. Felicidades al maestro Adrián López Solís, felicidades a la rectora Yaradi Ávila y sobre todo a los cientos de jovencitos que el día de hoy estuvieron presentes para escuchar toda esa información que sin lugar a dudas coloca a la Fiscalía de Michoacán como una de las más importantes del país.